Hay unos ojos como el café Con su mirar me enamoraron Con su ternura y sencillez Que chulos ojos color café Si estoy dormido, te estoy soñando Y si despierto te vuelvo a ver Dime chiquita, este secreto De tus ojitos color café Sé que siento con solo verte Estoy sosiego y no sé por qué Yo solo quiero en este instante Mirar tus ojos color café Yo te lo juro, linda chiquilla Estoy sosiego y no sé por qué Me he enamorado profundamente De tus ojitos color café Esta canción yo la dedico A esta chiquilla con mucho amor Pues sus ojitos me cautivaron Que chulos ojos color café Sellos Potosinos Sellos Potosinos